La situación en el Banco de Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana es crítica, pues tras la pandemia del COVID-19 la demanda de sangre aumentó drásticamente, pero disminuyó en un 50% la donación. La donación de sangre es un proceso altruista que precisa de poco esfuerzo, no lleva más de 25 minutos. Además, es imprescindible para que existan suficientes reservas que garanticen la actividad hospitalaria. La visita en la que nuevamente lo vamos a realizar al Chaco es con el fin de que, de las captaciones que lo vamos a hacer, como es de conocimiento de que por la pandemia no hay pintas a nivel nacional, entonces se requiere de que cada mes la gente nos apoye con su donación, con su granito de donación de sangre. Para recuperar la baja en reservas de sangre, la Cruz Roja Ecuatoriana emprende campañas de recepción. Una de ellas visitó el Chaco el pasado 19 de enero. Sí, para qué decir, tuvimos una buena acogida. Se realizó la primera vez que se hizo, aunque sí hubo un poco de inconvenientes por lo de la suspensión de actividades en el Chaco. Entonces, a pesar de eso, si tuvimos la acogida, la gente comenzó a llegar a partir de la tarde, a partir del mediodía. Entonces, tampoco no sabían de la captación. Entonces, sí, venían familiares, iban informando unos a otros y sí tuvimos la buena acogida de la ciudadanía. Para donar, los ciudadanos deben ser mayores de 17 años y menores de 65. No padecer ninguna enfermedad catastrófica. También deben contar con un peso de 50 kilos. Primeramente, tener la voluntad de querer donar la sangre. Posteriormente, se procede al llenado de un formulario. Y para aquello que deseen donar, deben de tener de 17 años en adelante hasta los 65 años. Si es menor de edad, tiene que estar con un representante para que autorice y firme el documento. Pesar 50 kilos, que es 110 libras. Haber descansado sus mínimos 6 horas. Y también haber ingerido algún alimento, más que todo. El donante tiene derecho a 5 productos sanguíneos para él, ella o sus hijos menores de 17 años y 2 productos sanguíneos para sus padres mayores de 65. Para acceder a este beneficio, se debe portar con el carnet que el donante recibe después del proceso de donación y tiene una vigencia de 6 meses. El beneficio de la persona donante es que se beneficia a la familia, más que todo la esposa, el hijo o la hija. En caso de que requiera, digamos, que por ahí tienen algún accidente y necesitan la transfusión, entonces el donador puede solicitar su carnet. Su carnet dura la vigencia de 6 meses para que pueda solicitar la pinta. Para que sea un donante activo, tiene que siquiera donar dos veces a tres veces al año para que sea un donante activo y pueda en cualquier momento solicitar la pinta. El COVID no es un impedimento para donar, solo es necesario que hayan transcurrido 15 días después del contagio. Con respecto a las personas que desean donar y más que todo que hayan pasado por el COVID, deben esperar pasar los 15 días. O caso contrario, en caso de que se hayan hecho los exámenes y el doctor lo haya dado de alta, tranquilamente no hay ese inconveniente. Pero en caso de que haya pasado por el COVID, debe esperar 15 días para que pueda donar. Y para quienes se hayan vacunado con la vacuna, deben esperar un mes para que puedan donar. Este 21 y 22 de febrero se desarrollará una nueva campaña que utilizará las instalaciones del Departamento de Acción Social del GAD Municipal de El Chaco. Una vez más les hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía de Chaco a que nos aporten con un granito, una pinta que es muy valiosa para cada uno de... En cualquier momento, cualquier familiar lo puede necesitar. El lugar de captación lo va a hacer en la Dirección de Acción Social. Vamos a estar el 21 y 22 de febrero, a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Durante esta campaña podrán retirar sus carnets las personas que hayan donado en la primera jornada. Para TV Chaco, Paula Ramírez.